Pablo, tienen un importante compromiso próximamente, platícanos. Sí, tenemos el campeonato nacional de Juegos Populares y ahí va la selección de Guanajuato y ya como delegado ya tenemos al selectivo, estamos entrenando arduamente. Hicimos nuestra primera concentración en León hace 15 días. Hace una semana lo tuvimos aquí en Celaya y ya ahora finalizamos en esta semana en Salamanca, el sábado y el domingo en Apaseo del Alto. Es importante mencionar, ¿la selección de Guanajuato de cuánto se componen y cuántos son los elementos de Celaya, Pablo? Sí, la selección es de 25 atletas y Celaya lleva 10 atletas. Entonces, pues estamos trabajando lo más arduo para poder alcanzar la medalla. En la última edición, ¿cómo les fue? Trajimos aquí de mi escuela una medalla de oro, una medalla de plata y de la escuela del profesor Jaime Morales, una femenil, trajo la medalla de bronce. ¿Y este año qué expectativas podrían tenerse? Pues se trabajó muy duro, se está trabajando todavía y vamos a pretender traer un poco más de medallas. Año con año, desde hace nueve años que vamos a esos juegos, siempre hemos traído preseas, hemos llegado quizás a seis, siete preseas y pues es más o menos a donde pretendemos. Gracias. 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 Gracias.